Hola, soy Eli, soy una creenca que habla mal español sobre mal tiempo. Hoy es el 2 de noviembre y esto es lo que pasa en el momento. En el Pacífico Oriental tenemos huracán Vans, en el Pacífico Noroeste tenemos tifón Nuri. En México para hoy tenemos el potencial de lluvias fuertes, muy fuertes por aquí y por aquí también. En los Estados Unidos no hay ningún tiempo severo para este día. En Canadá hay algunos avisos en el momento. En el mundo de los subclones hay estas cosas. Esta cosa es huracán Vans y esta cosa es tifón Nuri. Con Vans los peligros o el peligro afectando tierra en el momento es resaca peligrosa y estas son imágenes de satélite de Vans. Con Nuri creo que no hay ningún peligro afectando tierra en el momento. Es un gran tifón. En los Estados Unidos hay un riesgo para tiempo severo para el día de mañana, sí. Y en el momento no hay nada, pero para hoy nada, 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 nada. Para el día de mañana esta zona tiene una probabilidad de 5% de tormentas, salderas y eso es todo para hoy. Hasta mañana.